Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Hola, Dios la bendiga a todo en el nombre de Jesús. Te doy la bienvenida a este tu programa, Comenzando tu día con Dios. Estamos llenos de bendiciones, ya que en estos días hemos estado recibiendo dirección del Espíritu Santo para emprender un sinnúmero de series de enseñanza que van a edificar, fortalecer tu vida en el área espiritual. Y sé que Dios usará estas enseñanzas para ayudarte a acelerar ese propósito por el cual existe tú y tu familia. Amén, nos sentimos contentos. Tenemos, como mencioné, algunas series que van a ser de mucha bendición. Tenemos una serie que se llama Acción del Hombre, Reacción de Dios. Tenemos otra serie que se llama El Pecado de la Crítica y su Consecuencia. Muchas de estas series serán predicadas desde la iglesia. Pero la que hoy vamos a emprender y a comenzar se llama La Bienaventuranza. El mensaje de la bienaventuranza. Lo que Cristo enseñó en aquel lugar. De cuáles son las cualidades que debemos de tener para poder heredar el reino de los cielos. Y quiero comenzar con esa serie hoy para que Dios bendiga tu vida de forma extraordinaria. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 5. Dice la palabra de Dios de esta forma. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consonados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados soy cuando por mi causa obitupere y o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozao y alegrao porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Cuando leemos esta bienaventuranza, como le llaman el sermón, el sermón del monte, las bienaventuranza. Cristo literalmente nos trata de una luz y una revelación de las cualidades que debemos de tener para poder heredar el reino de los cielos. Y nos está diciendo varias bienaventuranza importante que necesitamos tener. Primero nos habla y nos dice bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran ocho cosas Jesús menciona, ocho bienaventuranza, ocho. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, los manso, los que tienen hambre y sed, lo misericordioso, lo limpio de corazón y comienza a darnos los puntos importantes que debemos de tener como cristianos para poder entrar y heredar el reino de los cielos. Y hoy yo quiero compartir uno de esos puntos que me va a llevar dos partes a hablar solo de este punto. Es muy profundo hablar sobre el primer punto, bienaventurados los pobres de espíritu, ya que hay mucha tela por donde cortar y hay muchas bendiciones que podemos aprender de lo que es ser pobre en el espíritu. Por eso me gustaría que Dios me diera la oportunidad también de enseñarlo en una predicación con más tiempo en la iglesia casa de Dios. Pero aquí vamos, ¿qué es un pobre en el espíritu? Según Isaías, Isaías capítulo 66, verso 1, ¿quién es el pobre en espíritu? ¿Qué es un pobre en espíritu? Fíjate lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Dice así, Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Dice, ¿dónde está la casa que me habré de edificar y dónde es el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas. Dice Jehová, Dios está diciendo a través de Isaías al pueblo de Israel, ¿qué ustedes pueden hacer para mí que ya yo no he hecho para ustedes? Los cielos, la tierra y todo lo que existe en ella fue creada por mi mano, todo es mío. ¿Qué me harán ustedes a mí? ¿Qué me darán a mí que yo no tenga en abundancia? Sin embargo, el verso sigue diciendo y dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mis palabras. Fíjate lo que dice Dios, todo yo lo hice, todo es mío, pero pondré atención al que es pobre de espíritu y humilde y que tiembla ante mi palabra. O sea, que cuando Dios habla, hace reverencia, la cree y la ejecuta y camina en ella. ¿Qué es un pobre? Es alguien que carece de recursos propios, que por sí solo no puede tener, que necesita la ayuda de otro, que depende de lo que alguien tiene y que le puede impartir. Diferente pobres, hay personas que son pobres de dinero, pobres de fama, hay gente que son pobres de salud, están enfermos, otros son pobres de amor, no tienen amor. Pero lo que Isaías dice es pobre de espíritu y lo que Jesús enseña es ser pobre de espíritu. Entonces, cuando eres pobre de espíritu, no me refiero a ser pobre en lo físico, a ser pobre en lo material. Allí no está diciendo Jesús, bienaventurados los pobres, no, los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que carecen de recursos espirituales y que reconocen que dependen de mí para todo. Bienaventurados los que dependen de mí, los que entienden que necesitan ser amamantados y sostenidos por mi gracia, por mi bondad y por mi poder. Cuando eres un pobre en el espíritu, eres alguien que depende de Dios. Eres alguien que no tiene recursos propios y que reconoce que por ti mismo no podrá avanzar ni alcanzar tu sueño. Que necesita la ayuda y los recursos del Dios Todopoderoso. Alguien que necesita de Dios y que dependerá de Dios en toda la cosa. Alguien que reconoce que es pobre, pero que sabe que Dios puede ayudarlo para alcanzar la visión, el sueño en su vida. Alguien que le dice a Dios, Señor, no tengo los recursos para cambiar a mi familia, pero tú me lo puedes dar. Soy pobre criando a mis hijos, enséñame, ayúdame a crear mis hijos en el temor tuyo y en tu palabra. Alguien que depende de Dios en todas las cosas. Antes de continuar, le voy a decir lo siguiente, le voy a leer algo aquí. El humilde es pobre de espíritu. Si te fijas en Isaías dice, atenderé al pobre y humilde de espíritu. Alguien que es pobre de espíritu se le refleja por la humildad que tiene delante de Dios. Por ejemplo, David entendió el secreto de ser humilde y de tener un espíritu quebrantado y de ser un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu, un dependiente de Dios en todas las cosas. Señor, voy a predicar, pero no sé qué hablar. Estudio la Biblia, ahora revelamela. Dependo de ti. Muchas veces, eso es ser pobre, depender de Dios. Muchas veces nosotros vamos a perder cosas para poder aprender a ser pobre de espíritu. Hay personas que a veces tienen negocios y ponen su corazón y su confianza en su empresa. Y terminan siendo personas independientes de Dios para ser dependientes de ellos mismos. Esas personas literalmente no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están poniendo su ánimo, su fuerza, su confianza en lo que ellos tienen y no en Dios. Tenga lo que usted tenga, sea el rico que usted sea, aprenda siempre a ser un pobre en el espíritu. Alguien que depende del Espíritu Santo de Dios. La humildad va de la mano con el pobre de espíritu. Por ejemplo, en los Salmos capítulo 51, verso 16, David declara esto. Porque no quiere el sacrificio que yo lo daría, no quiere lo causto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no lo depreciará tú o Dios. Dios te bendiga mucho. Para la segunda parte de pobre en el espíritu, comenzaremos a hablar de este Salmo y otro punto importante. Recuérdate, bienaventurado lo pobre de espíritu, porque de ello es el reino de los cielos. Muchas gracias por tu tiempo. Que pase un día maravilloso en este día y que Dios derrame bendición en abundancia. Mañana continuaremos con el poderoso tema, la nueva serie, el mensaje de la bienaventuranza, pobre en el espíritu. Bendición. Mañana seguimos compartiendo contigo. Agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana, porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración. Amén.